Cancelado y transmutado, una frase típica de nuestros abuelos para alejar la energía negativa y que hoy día yo uso con algunas modificaciones para evitar adquirir nueva carga energética. A continuación el ejercicio. Esta es una práctica sencillita que suelo hacer para evitar que mi cuerpo adquiera nuevas cargas energéticas porque nosotros somos como unas esponjitas que constantemente estamos absorbiendo todo tipo de vibración. Y eso el cuerpo comienza a resentirlo y a mostrarlo en forma de dolencias y síntomas. Entonces cuando un pensamiento esté proyectando en tu cuerpo una vibración en desarmonía que la podemos llamar ira, tristeza, miedo, decimos o por lo menos es lo que hago, digo transmuto este miedo en luz divina, lo libero y me libero. También algunas veces digo entrego este miedo al universo para que lo transmute en luz divina, lo libero y me libero. Con esta frase hago un decreto al universo para que esa vibración se disuelva inmediatamente. Es importante que tengamos la práctica de percibir los pensamientos al instante. Por eso mi insistencia en que practiquemos la observación y el estar en el aquí y en el ahora constantemente. Entonces muy sencillo, tienen ira en un momento producto de un pensamiento, transmuto este pensamiento, esta ira en luz divina, la libero y me libero.